Buenos días con todos. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Ya podemos dar inicio al cursillo? Sí, doctora. Yo pienso que sí, ya podríamos dar inicio. Ya, está bien. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Sí, ya podríamos dar inicio al cursillo. Mi nombre es Nancy Cruz Cahuata. Soy médico asistente del servicio de nefrología del Hospital Almenara. Empezando con los cursillos, el tema de hoy es agua, electrolitos, hiponatremia y pernatremia. Bueno, algo muy práctico y que todos tenemos que conocer es lo que es el balance hídrico, el agua, ¿no? Entonces el balance hídrico ¿en qué consiste? Consiste en la ingestión de agua, ¿no? Más o menos se ingiere aproximadamente 2.100 mililitros por día de líquidos corporales, ¿no? Y se sintetiza en el cuerpo aproximadamente 200 mililitros como consecuencia de la oxidación de los hidratos de carbón, ¿no? O sea, que por ejemplo vemos el balance hídrico que tenemos que tener en cuenta y saber realizarlo. Como habíamos mencionado, los líquidos ingeridos 2.100, ¿no? El líquido proveniente del metabolismo 200, el total de ingresos como un ejemplo 2.300, ¿no? Y las pérdidas. Tenemos pérdidas insensibles por piel, por pulmones, que cada uno el promedio es de 350. Tenemos pérdidas por sudor, por heces, también igual el promedio en cada uno 100 y la orina en promedio 1.400. Entonces, como ven, un total de pérdidas de 2.300 que vendría a ser un equilibrio entre lo que es el ingreso y el egreso. Entonces, cuando ustedes les pidan hacer un balance hídrico, tienen que tomar en cuenta todos estos datos. Entonces, como ven aquí, el balance hídrico puede variar de acuerdo a diferentes circunstancias. Por ejemplo, en ejercicio intenso o prolongado, ¿no? Entonces, aquí los líquidos ingeridos van a ser obviamente en mayor cantidad, ¿no? Entonces, pero sí, el líquido del metabolismo va a quedar constante. Y en los egresos, tener en cuenta, por ejemplo, que las pérdidas insensibles a nivel pulmonar van a ser mayores. Igual a nivel de sudor, miren, que puede llegar hasta 5 litros, ¿no? Entonces, y por ende, a veces cuando, para mantener el equilibrio, la cantidad de orina disminuye, ¿no? Como ven. Entonces, las pérdidas en ejercicio intenso y prolongado puede llegar hasta 6.6 litros. Entonces, dependiendo también de eso, va a ser importante la cantidad de líquidos que vamos a ingerir. Este balance hídrico generalmente es muy importante realizarlo, sobre todo en pacientes, pues, con, en caso de la especialidad de nefrología, en los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Y también en otras especialidades, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática, todo aquello que tenga que ver con estados hiperbolémicos. Entonces, tener en cuenta también el porcentaje de agua que hay en nuestro organismo, ¿no? Como ven aquí, en un niño, generalmente el porcentaje de agua es mayor, ¿no? En un adulto mayor varón, el promedio es 60%, en una mujer 50%, en una mujer un poco mayor, más madura, 40%, y en una mujer ya de, o en una persona de mayor edad, el agua corporal total, como ven, disminuye. ¿Y esto por qué? ¿Por qué dirán que aquí ya disminuye la cantidad de agua? Porque tanto en este tipo de personas, ¿no? Como ven acá, la paciente o la persona se ve un poco más gordita, ¿no? Entonces, estas expensas de la cantidad de grasa. Entonces, acá también hay, acá hay mayor cantidad de grasa y acá hay menor, también va a haber mucho mayor cantidad de grasa. Entonces, por eso es que los volúmenes o los porcentajes de agua en el organismo va a variar. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir el agua corporal o cómo se va a distribuir? Entonces, como habíamos mencionado, en promedio, el agua corporal total es de 60%. Vamos a trabajar en base a eso. Entonces, ustedes recuerdan que tenemos un espacio extracelular y un espacio intracelular, ¿no? En el espacio extracelular prácticamente está un tercio de la distribución del agua y en el intracelular dos tercios, ¿no? Entonces, recordar que el espacio extravascular está conformado por un espacio vascular o el plasma y el líquido intersticial, ¿no? O sea, el espacio vascular plasma es de un cuarto y el líquido intersticial es de tres cuartos. Entonces, los compartimentos de líquido corporal. Como ven acá, lo que habíamos mencionado, ¿no? Esto, por ejemplo, la cantidad de líquido que estamos mencionando en esta gráfica es en base a un paciente con un peso de 70 kilos, ¿no? Entonces, y es hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el líquido intracelular va a tener más o menos 28 litros, el líquido intersticial 11 litros, el plasma 3 litros, ¿no? Entonces, como ven acá, va a haber también un equilibrio de ingresos-egresos, ¿no? Los ingresos, como hemos mencionado, por la ingesta oral o endovenosa, etcétera, el agua metabólica también y las pérdidas de los riñones, pulmones, ese sudor y piel, ¿ya? Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que existen otros espacios, como por ejemplo, que son más pequeños, ¿no? Lo que denominamos el líquido transcelular, ¿no? Este compartimento comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular, así como el líquido cefalotraquídeo, ¿no? Suele considerarse un tipo especializado de líquido extracelular, aunque en algunos casos su composición puede diferir de forma acentuada de la del plasma o del líquido intersticial, ¿no? Todos los líquidos transcelulares constituyen alrededor de uno a dos litros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el líquido intersticial y el plasma? Más que todo, que el plasma es más rico en proteínas que el líquido intersticial. Aquí vamos a verlo en una gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá, distribución de los electrolitos y también podríamos ir, en este caso también están, se están graficando las proteínas. Es lo que les mencioné, ¿no? Que en el líquido, en el espacio extracelular, en la diferencia entre plasma e intersticial, tenemos que las proteínas es mayor en el plasma, también el intersticial es menor. Y también ya ustedes saben que en el intravascular o a nivel plasma, el electrolito que predomina es el sodio, ¿no? 142, por ejemplo. Y en el espacio intracelular, el electrolito que predomina es el potasio. Entonces, no olvidarse eso, ¿no? Entonces, importante mencionar también que las cantidades relativas de líquido extracelular distribuidas entre los espacios plasmático e intersticial, ¿no? Están determinadas sobre todo por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas, ¿no? Y las coloidosmóticas a través de las membranas de los capilares. Esta sería la gráfica de un capilar, ¿no? A través de esto va a depender la cantidad de líquido por las fuerzas hidrostáticas y por los osmóticos, ¿no? Y en el intracelular, ¿no? O sea, la distribución de líquido entre el intracelular y el extracelular está determinada por el efecto osmótico de los solutos más pequeños, ¿no? Sobre todo por el sodio, el cloro y otros electrolitos, ¿no? Sodio y el cloro, ¿no? Que actúan a través de la membrana celular. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, acá están de forma más gráfica cuáles son los cationes y aniones que predominan tanto en el extracelular como en el intracelular, ¿no? Como ven acá, en el extracelular, el cation que predomina es el sodio, ¿no? Ahí vendo la cantidad de calcio y los aniones cloro y bicarbonato. Y en el intracelular, más el potasio, magnesio, los fosfatos, los aniones orgánicos y las proteínas, ¿no? Y aquí vemos también otros constituyentes de plasma, ¿no? Para nuestro caso, lo que nos interesa, la uria, el ácido úrico, la creatinina, ¿no? Pero también el colesterol, el cofolipio, etc. Esto prácticamente podemos pedirlo, solicitarlo a través del laboratorio, pidiendo un perfil lipídico, glucosa. Y son estos los valores que se consideran normales. Entonces, los mecanismos reguladores del sodio y el agua, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la regulación del sodio? El objetivo es regular el volumen extracelular, ¿no? Ese es el objetivo del sodio, ¿no? Y el objetivo del agua es regular la tonicidad del agua corporal total, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la tonicidad. O de una vez, a ver, acá está. Mire, la tonicidad es la fracción de la osmolaridad, ¿no? Producida por solutos efectivos. Esto es solutos que no atraviesan la membrana plasmática de forma pasiva. Por ejemplo, sodio, glucosa, manitón. Por ejemplo, acá tenemos espacios donde hay, es un espacio isotónico, un espacio hipotónico, un espacio hipertónico. Entonces, al entrar la célula en un espacio isotónico, el volumen celular no va a variar, ¿no? Entonces, en cambio, si ingresa a un espacio hipotónico, la célula va a incrementarse de tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido va a tratar de ingresar y va a aumentar de tamaño, ¿no? Va a entrar a la célula y va a aumentar de tamaño. Y en un estado hipertónico, la célula va a disminuir, ¿no? Para equilibrar el estado osmótico, lo que va a producir es disminuir su volumen, mandando el agua hacia afuera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto es importantísimo, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, que inician diálisis, por ejemplo. Un ejemplo de paciente estadio 5, ¿cuál sería un paciente que tiene, por ejemplo, una uria en 300, digamos, ¿no? Entonces, yo lo someto a ese paciente a diálisis, ¿no? Y cuál es la finalidad de la diálisis? Es remover, por ejemplo, la uria, que tiene actividad osmótica, ¿no? Entonces, al yo remover, esa remoción tiene que ser suave o lenta, ¿no? No puedo de golpe extraer toda la uria, ¿por qué? Porque mi paciente está en un estado hipertónico, ¿no? Al yo removerle, lo voy a convertir en un estado hipotónico. Y si yo hago este efecto muy rápido, lo que voy a producir es esto, un edema de la célula, ¿no? Y esto se ve reflejado a nivel, ¿de dónde? Sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de lo que tenemos que tener en cuenta estos conceptos en relación a los tratamientos, por ejemplo, que damos en nuestro paciente, sobre todo a los que aplicamos la diálisis. Entonces, ¿qué más? El sodio va a regular el volumen circulante eficaz. El agua va a regular la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Cuáles son los sensores del sodio? El seno carotidio, el seno atrial, arteriola eferente. Los sensores del agua, los morosotores y patalámicos, ¿no? Las acciones eferentes del sodio, por hacer modificar la excreción renal de sodio, filtrado glomibular, el sistema nervioso simpático, sistema nervioso de tensina, prostaglandina, espétero de nitriurético, la hormona antihidurética, ¿no? El agua va a ser modificado por la SET, ¿no? Que va a modificar la ingesta de agua y la hormona antihidurética va a modificar la excreción renal de agua, ¿no? Entonces, en la regulación del balance de agua, el primer objetivo es mantener constante la osmolaridad del agua extracelular, por lo tanto, del líquido intracelular, ¿no? Entonces, la osmolaridad se estima a través de la concentración de sodio plasmático, que es el principal capción del medio extracelular, como hemos visto en las gráficas, ¿no? Entonces, esto es importante. El equilibrio osmótico va a estar regulado en relación a la osmolaridad extracelular, que depende de la concentración plasmática del sodio, ¿no? Habíamos visto que el sodio es el electrolito más importante en el espacio extracelular, es equivalente a la osmolaridad intracelular, que depende de la concentración del espacio. Entonces, por eso va a haber un equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, la tonicidad, lo que habíamos mencionado, mencionar también que la tonicidad tiene una fórmula, ¿no? Es igual a sodio por 2 más glucosa entre 18. Entonces, aquí más que todo vemos que el mantenimiento del volumen plasmático, que es esencial para la percusión tisular, ¿no? Que esencial para una función celular normal, se consigue en parte por la regularización de la osmolaridad del plasma a través de los cambios en el balance hídrico, ¿no? Entonces, se podría decir el estado saludable de una célula del espacio intracelular depende del balance hídrico y el espacio celular depende de la regulación del sodio, ¿no? Entonces, también mencionar que en menor medida los valores de osmolaridad plasmática van a depender de la urea y la glucosa. Entonces, tenemos acá la fórmula, ¿no? De la osmolaridad plasmática. Dos sodios más glucosa más urea, ¿no? Y el promedio normal es de 280 a 295 milios moles por quinta. Esa es la osmolaridad plasmática. Entonces, habíamos mencionado que las fuerzas osmóticas son los principales determinantes de la distribución del agua en el organismo, ¿no? Las membranas celulares, eso también es importante, son permeables completamente al agua, ¿no? Es decir, que pueden atravesar libremente casi todas las membranas celulares. Por lo que existe un equilibrio osmótico entre los líquidos quinta y extracelulares, ¿no? También es importante mencionar que variaciones del 1 al 2% son detectadas por los osmoreceptores constituidos por las células de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y desencadenan los mecanismos necesarios para corregirla. ¿Cuáles son estas? El estímulo de la sed y la liberación de la vasopresina u hormona antibiótica, que disminuirá la eliminación renal de agua en caso de hiperosmolaridad. Y en caso de hipoosmolaridad, cesará la eliminación de la hormona antibiótica, aumentando la eliminación renal de agua libre, ¿no? Entonces, aquí vemos la cantidad de agua que más o menos se filtra, ¿no? Por ejemplo, en condiciones fisiológicas, ¿no? El ser humano es capaz de formar 180 litros de ultrafiltrado del plasma, de los que se observará en el túbulo contorneado proximal, más o menos el 80%, ¿no? Y luego, de los 180, más o menos 20 litros van a llegar hacia el asa de Hengle, ¿no? Donde se produce reabsorción selectiva de lo que son electrolitos, ¿no? Pero no de agua, ¿no? Entonces, y después van a llegar pues al túbulo colector, va a llegar 20 litros de agua con 50 miliomoles por kilo. Y lo se va a disminuir porque no se haría absorbido los electrolitos. Entonces, cuando la orina atraviesa el túbulo colector, la uria presente se equilibrará con el estarticio medular y se encargará de incrementar la osmolaridad, ¿no? La ingesta electrolítica y sobre todo la ingesta de agua y su efecto sobre ADH circulante determinarán la cantidad de agua que se reabsorbe a lo largo del túbulo colector. Porque no se olviden que al túbulo colector ha llegado 20 litros. Entonces, si hay hormona antidiurética circulante, esta se unirá a receptores específicos de los túbulos colectores. ¿Cuáles son los receptores? B2, cuya activación inducirá la activación de canales de la cuaporina 2. Aquí está la cuaporina 2, ¿no? En la membrana del túbulo colector medular, favoreciendo la reabsorción de agua al intersticio renal a favor del gradiente de concentración existente. Entonces, la hormona antidiurética disminuye el flujo urinario y aumenta la osmolaridad urinaria. En función de que la ADH actúe o no, la osmolaridad variará, ¿no? Entre 1.200 a 50 miliomoles por kilo. También tenemos la cuaporina 3, 4, que participan en la salida de agua de las células y de otros tipos celulares. Entonces, ahí están todos los mecanismos de reabsorción del agua filtrada a lo largo de la media zona. Entonces, la hormona antidiurética puede liberarse por diversos estímulos no osmóticos, como la disminución del volumen eficaz circulante, ¿no? Cuando hay náuseas, cuando hay estrés, dolor, cuando hay, por ejemplo, fiebre, ¿no? Fármacos y otros mediadores hormonales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las anomalías clínicas de la regulación del volumen del líquido? Tenemos a la hiponatremia y la hipernatremia, ¿no? Son las anomalías de la regulación del volumen del líquido. Entonces, una medida que dispone el clínico para evaluar el estado hídrico de un paciente es la concentración plasmática de sodio, ¿no? La osmolaridad plasmática no se mide habitualmente, pero como el sodio y sus aniones asociados, sobre todo el cloro, son responsables de más del 90% de solutos en el líquido. La concentración plasmática de sodio es un indicador razonable, ¿no? De la osmolaridad plasmática en muchas condiciones. Entonces, las anomalías clínicas de la regulación del volumen tenemos a la hiponatremia y a la hipernatremia. Acá tenemos un cuadrito, ¿no? Donde tenemos la hiponatremia por deshidratación, la hiponatremia con sobrehidratación, acá tenemos la hipernatremia con deshidratación, la hipernatremia con sobrehidratación, y acá están las causas, ¿no? Siempre importantes, ¿no? Por ejemplo, en una hiponatremia con deshidratación tenemos insuficiencia supradrenal, tenemos exceso de diuréticos, y también otros ejemplos podrían ser las jecas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que en una hiponatremia con deshidratación la concentración plasmática de sodio está disminuida, ¿no? El volumen intracelular también va a estar disminuido, pero el volumen intracelular de líquido va a estar aumentado, ¿no? En la hiponatremia con sobrehidratación tenemos, como es el ejemplo, el exceso de hormona antidiética, ¿no? Entonces, acá tenemos que la concentración de sodio va a estar disminuida, ¿no? El volumen extracelular va a estar incrementado, ¿no? Y el volumen intracelular también va a estar incrementado. En una hipernatremia con deshidratación, por ejemplo, la diabetes insípida, ¿no? O una sudoración excesiva, vamos a tener concentraciones plasmáticas obviamente elevadas, ¿no? Y el volumen extracelular de líquido va a estar disminuido, ¿no? Y el volumen intracelular también va a estar disminuido. La hipernatremia con sobrehidratación, tenemos a la enfermedad de Cushing, al enfermismo primario, aquí va a estar incrementado la concentración de sodio, el volumen extracelular también, y el volumen intracelular de líquido va a estar disminuido. Entonces, son ejemplos de anomalías de la regulación del volumen del líquido corporal. Entonces, hablando más específicamente de lo que es la hiponatremia, ¿no? Entonces, la hiponatremia se define como la concentración de sodio plasmático inferior o igual a 135 milimoles por litro, ¿no? Es el trastorno más frecuente, puede llegar a afectar el 15 a 30% de los pacientes hospitalizados. O sea, a nivel hospitalario es frecuente lo que es la hiponatremia, ¿no? Entonces, la hiponatremia, de acuerdo al valor, también se puede clasificar en hiponatremia leve, ¿no? Cuando el rango está entre 130 y 135 milimoles por litro, ¿no? Hiponatremia moderada, cuando el rango está entre 125 a 129, e hiponatremia grave, cuando está en menos de 125 milimoles por litro. Es importante tener en cuenta este valor, sobre todo en la hiponatremia grave, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos, por ejemplo, la clasificación basada en síntomas, ¿no? Esto tiene como objetivo reflejar el grado de edema cerebral y el riesgo inmediato, ¿no? Moderadamente graves, pues los pacientes que van a tener náuseas, sin vómitos, van a tener confusión, dolor de cabeza. Los graves van a tener vómitos, distrés cabrio respiratorio, somnolencia normal y profunda, pueden llegar a presentar convulsiones, coma, ¿no? Entonces, como ven, incluso los graves pueden producir hasta, pueden producir hasta la muerte, ¿no? Entonces, las causas de hiponatremia, ¿no? Con osmolaridad plasmática elevada, puede haber hiponatremia por traslacación, en este caso, hiperglicemias, ¿no? Pues sería, podríamos tener en pacientes diabéticos, ¿no? Que estén mal controlados. En pacientes que tienen, que se usa bastante el manitol, por ejemplo, en los pacientes con, a veces, anteriormente nosotros, dentro de nuestro protocolo de manejo del síndrome nefrótico, estaba incluido el manitol. Entonces, ahí veíamos bastante pacientes con hiponatremia, ¿no? Si es que no se hacía un balance hídrico adecuado, veíamos a pacientes que tenían, que hacían hiponatremia, ¿no? Entonces, pos-recepción transuretral también, ¿no? Se ve hiponatremia. Esto, generalmente, los pacientes, podemos ver en los pacientes, acá, como acá mencionan, ¿no? En los pacientes, este, que se les hace una cirugía de próstata por recepción transuretral, ¿no? Es frecuente, también a veces se vemos e incluso no solo hacen hiponatremia, también hacen falla adrenal aguda. Entonces, este, este, tener en cuenta eso, ¿no? Con osmolaridad plasmática normal, ¿no? la pseudohiponatremia, la hiperlipidemia y la hiperproteinemia, ¿no? La, con osmolaridad plasmática disminuida, hiponatremia hiposmolar, ¿no? Las hiponatremias agudas, ¿no? Predomina una parte elevada de agua libre, ¿no? Y cuando se considera aguda, cuando se produce menos de 48 horas, ¿no? Y esto generalmente puede ser a nivel post quirúrgico, ¿no? A tener en cuenta los, 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 los alumnos que van a ser cirujanos, tener en cuenta eso de, de que puede haber hiponatremias agudas post quirúrgicas, ¿no? Eh, yo alguna vez un, un compañero que tengo, un neurólogo, me comentó de un caso que había tenido una clínica, una paciente post, eh, cirugía de ginecológica, de pronto la paciente presentó justo estos síntomas, ¿no? Que lo que me menciono, somnolencia, estaba, no despertaba, o sea, supuestamente no, después de la anestesia no, no recobró el estado de anestesorio normal, sino estaba somnolienta, estaba con, con, muy, muy adormitada, no despertaba, incluso llegó a convulsionar, ¿no? Entonces, le hicieron su dosaje de sodio y obviamente estaba bajísimo y por suerte, eh, actuaron de forma rápida y la paciente se, se, se recuperó. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo corregir estas, estas, hiponatremias agudas, ¿no? Entonces, como vemos también lo, muy frecuente, la resección transnodetral de próstata, que también se ve con frecuencia, porque ustedes saben, cirugías de próstata, es, se podría decir que es la primera patología que tienen los urólogos, ¿no? Este, luego tenemos también, asociada a ejercicio físico, por ingesta de drogas, bueno, no he tenido la oportunidad de ver hiponatremias por esto, pero, sí, también se menciona, ¿no? Este, tenemos las hiponatremias crónicas, ¿no? donde predomina la excreción renal de agua mayor de 48 horas, es crónico, ya se habla cuando es más de 48 horas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la hiponatremia hipovolémica, pérdidas renales, pérdidas extrarenales, hiponatremias hipervolémicas, en insuficiencia cardíaca, en cirrosis, en insuficiencia renal, ¿no? En síndrome nefrótico, ¿no? Hiponatremias neumovolémicas, en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en hipotirolismo, en insuficiencia superrenal. Como ven, tenemos una lista grande de hiponatremias. Obviamente que, por ejemplo, yo como necróloga, yo no he visto todo el tipo de hiponatremias que mencionan acá. De acuerdo a la especialidad, cada uno va a ver las hiponatremias. Por ejemplo, el que va a ser cardiólogo, pues verá las hiponatremias en sus pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Igual, el que va a ser gastroenterólogo, va a ver las hiponatremias en los pacientes con cirrosis, ¿no? Igual, el endocrinólogo verá las hiponatremias en ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué más? Los urólogos, como les mencioné, tras las reacciones de próstata, los cirujanos, ¿no? Pos cirugía. Obviamente que no se va a producir en todos los pacientes, ¿no? Sino siempre va a haber factores de riesgo que van a condicionar y agravar el estado, ¿no? Acá igual, los pacientes, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Los endocrinólogos verán esta parte. De repente, por ingesta de drogas, los psiquiatras, ¿no? Que son los que se encargan de manejar a los pacientes que consumen drogas, etcétera, se encargarán de ver este, lo que es este, la hiponatremia por esta causa, ¿no? Entonces, es importante, de todas maneras, tener en cuenta todo eso. Entonces, la hiponatremia hipoosmolar es sinónimo de célula eremotosa, lo que les mencionaba, tiene especial trascendencia en el cerebro por el riesgo de hipertensión intracranial, ¿no? Entonces, los mecanismos de adaptación de la hiponatremia aguda, por ejemplo, al aumentar el volumen del encéfalo, aumenta la presión del líquido cefalorafírico, frenando su formación y aumentándose su reabsorción venosa desde los ventrículos cerebrales. Esta respuesta es precoz y aparece en las primeras unas tres horas, ¿no? Esto es lo normal, esto es lo que pasa habitualmente, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puede alterar la capacidad adaptativa? La hipoxemia y los estrógenos, ¿no? En las bases agudas. La hiponatremia crónica se produce después de los 48 horas, ¿no? Y la respuesta es lenta, ¿no? Y consiste en el bombeo activo mediado por ATP asas de los astrocitos de solutos al espacio extracelular que arrastran agua a través de las acuapolinas 4 de estas células, ¿no? La mitad de estos solutos son elencloritos y la otra mitad son osmolitos como adinoácidos, oto creatina y mioínos y todo. Con la corrección de la anatremia deben restaurarse los solutos intracelulares, proceso que lleva su tiempo, y ahí el riesgo de complicaciones como la mielolinolisis pontina en caso de correcciones muy rápidas de hiponatremia. Entonces, las correcciones de la hiponatremia crónica deben ser, deben tomar su tiempo, ¿no? Y precisa de un adecuado soporte nutricional, por lo que los malnutridos y o depresionados de potasio tienen mayor riesgo de mielolinolisis. Entonces, la hiponatremia hiposmolal crónica, ¿no? En la que hay un exceso de hormona antihidriética, es una de las causas más frecuentes de hiponatremia, es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antihidriética, ¿no? Y se producen 20 a 35 por ciento de hiponatremia hospitalaria. Causas del síndrome de secreción inadecuada de ADH, como ven, son múltiples también, ¿no? Tumores, pulmón, mediastino, no torácicos, tumores en próstata, páncreas, vejiga, cólon, ovario, linfomas. Por ejemplo, esto verán más los oncólogos, ¿no? Luego tenemos las alteraciones del sistema nervioso central, lesiones de masa, tumores, desabcesos, hematoma sutural, enfermedades inflamatorias, encefalitis, meningitis, lupus, las vasculopatías, trombosis, hemorragia sufraneroidea, enfermedades degenerativas, guillian barré, fármacos también que nos pueden producir, ¿no? La secreción inapropiada de la hormona antihidriética, los aines, la carbamazepina, los antibióticos como ciprofloxacino, enfermedades pulmonares, infecciones víricas, bacterianas, tuberculosis, ¿no? También el, 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 la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos ahí como ven, hiponatremia, hiposmolar, sodio plasmático menos de 135, y osmolaridad plasmática menos de 180, ¿no? Puede ser normo volémico, osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, más de 100 milios moles por kilo, etc. ¿no? Entonces, acá como ven, es una serie de criterios diagnósticos. Entonces, los síntomas, ya habíamos mencionado algo, ¿no? Síntomas leves, tenemos la cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastornos de la marcha, inestabilidad, tendencias a caídas y depresión, ¿no? Síntomas moderados, náuseas, vómitos, confusión de desorientación, larisiquia, y síntomas graves, estupor, convulsiones, depresión respiratoria, coma. Entonces, como ven también, este, la, la concentración plasmática puede variar, en algunas literaturas, alguna literatura menciona 125, otras 120, ¿no? Entonces, pero, además de considerar el valor absoluto, tenemos que considerar la sintomatología. Entonces, el tratamiento. Aquí va el tratamiento, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Porque como vemos, tenemos poco tiempo para actuar, ¿no? Entonces, ¿qué se usa en la hiponatremia sintomática? Se usa soluciones hipertónicas, ¿no? Y se usa soluciones de cloruro de sodio al 3%, ¿no? En, en bolo, en formas de presentación de mayor gradedad, aunque con, díganme su favor. Vamos a ver cómo se usa esto de la, de la solución hipertónica. Entonces, la solución hipertónica, el suero salino hipertónico, es el cloruro de sodio al 3%, ¿y cómo lo podemos preparar? Cogen ustedes, suero salino 500 mililitros, o sea, es el suero fisiológico, al 9 por mil, ¿no? Y le agregan tres ampollas, de 20 mililitros, de suero salino al 20%. Entonces, con esto, ya, este, ustedes, eh, tienen o tienen su cloruro de sodio al 3%. ¿Y cuánto tenemos que administrar? En casos muy graves, tenemos que administrar 4 a 6 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Entonces, pero en casos de, que no son tan graves, ¿no? O sea, ya, que son, se podría decir, con síntomas modeados, la dosis es mucho menor, 0,5 a 2 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, como preparamos nuestro suero salino, al 3%, ¿no? Y, en caso de que haya, por ejemplo, cardiopatía, o una orina muy hipertónica, podemos asociar furosemida, o que de repente el paciente está hematoso, etcétera, ¿y cuánto? Un miligramo por kilo de peso de furosemida, ¿no? Se revalúa, ¿no? Cada dos horas, a cuatro horas, y, y tenemos que incrementar el sodio plasmático 2 a 8 mililitros por litro en 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, la idea es para, es actuar a este nivel, ¿no? Ser rápidos, y después ya hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, si ya incrementé, por ejemplo, más de 6 miligramas por litro en dos horas, o mayor de 8 miligramas por litro en cuatro horas, ya suspendo el saliní hipertónico, y ya valoraré el uso de, por ejemplo, glucosados al 5% o la desmopresiva, ¿no? Entonces, ese es el manejo de lo que es la, en el caso que les comentaba, del caso que comenté del, del postoperatorio, este, esto es lo que le dieron, ¿no? O sea, el saliní hipertónico, y la paciente mejoró y despertó, y solucionó su problema. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las principales soluciones de cristalóides y su composición. Tenemos, este, el suero salino, ¿no? Que tiene 154 mil equivalentes por litro de sodio, ¿no? Este es el suero salino fisiológico, al 0.9 por, por, por mil, ¿no? Entonces, el hipertónico, el que hemos estado mencionando, tiene 513, el equivalente por litro de sodio, ¿no? Este, y, eh, tanto el suero salino al 0.9 como el hipertónico se distribuye un 100% en el líquido extracelular, ¿no? La lactato de ringer no usamos en el país o, bueno, al menos en los hospitales públicos, en el salud no usamos, ¿no? Pero sí, eh, es una solución también bastante importante, ¿no? La glucosa al 5% tiene glucosa, 50 gramos por litro, ¿no? La osmolaridad es de 278, ¿no? Bueno, por ser, este, tiene también calorías, ¿no? Y solo se distribuye en el líquido extracelular del 10%. Entonces, bueno, el tratamiento de hiponatremia crónica, ya saben, hiponatremia crónica más de 40 gramos, ¿no? Entonces, el ritmo de corrección debe ser muy lento, para dar tiempo a que el cerebro se adapte al aumento de la osmolaridad, evitar la bionolisis pontina, ¿no? Evitar correcciones que superen los 8 milimoles por litro durante las primeras 24 horas, y los 16 a 18 milimoles por litro en las primeras 48 horas de tratamiento. Entonces, prácticamente estas correcciones muchas veces tienen que ser unidad de delicados o unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, hay que estar monitoreando el sodio frecuentemente, o cada, cada dos horas, cada cuatro horas, ¿no? En los pacientes malnutridos o con hipopotasemia, y los ancianos frágiles, no superar los 4 milimoles por litro de corrección diaria, ¿no? Hiponatremia sepovolemica, el objetivo terapéutico es restaurar la bolemia con soluciones salinas isotónicas, ¿no? En hiponatremia sepovolemica, como el síndrome de secreción inapropiada de hormonantibérico, el tratamiento de restricción hídrica y tolvaftán, ¿no? Entonces, acá tenemos, este, ya de forma resumida, ¿no? Este, lo que es este, el tratamiento, tanto de la hiponatremia aguda, que es, me sorbiden, es menos de 48 horas, hiponatremia crónica más de 48 horas, ¿no? Como ven, acá se menciona que la administración debe ser de 1 o 2 mili, pero como habíamos mencionado, últimamente, este, se está, mencionado que tiene que ser más, si es que el caso es muy grave, ¿no? Habíamos mencionado acá, este, de 4 a 6 mililitros por kilo por hora, el caso es muy grave. Si tu paciente no está tan grave, ¿no? Entonces, ya va a servirlo a 0.5 o 1 o 2 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces, acá habíamos mencionado que también en casos agudos podemos administrar diuréticos de ASA, ¿no? Para reducir la expansión del líquido extracelular, ¿no? Bueno, hablando un poco de hipernatremia, ¿no? ¿A qué definimos hipernatremia? Hipernatremia se define cuando el sodio plasmático es más de 145 miliequivalentes por litro, ¿no? La pérdida de agua es la causa más frecuente, sobre todo, si se produce fuera del hospital, ¿ya? Mientras que en las adquiridas en el hospital puede sumarse un balance positivo de sodio por administración de soluciones intravenosas, intravenosas, ¿no? Entonces, acá tenemos las causas de hipernatremia. Entonces, tenemos la disminución de la ingresa de agua podemos pedir por pérdida de agua o por sobrecarga de sodio. Entonces, acá, disminución de la ingresa de agua, falta de agua, incapacidad para el acceso al agua o de pedir agua, defectos en la sed, ¿no? Esto generalmente, ¿en quiénes podríamos ver? En los pacientes ancianos, ¿no? Alteración del nivel de conciencia, problemas psicológicos, enfermedades del centro de la sed, ¿no? Granulomas, neoplasias, etcétera. Pérdida de agua, pérdidas renales, diabetes insípida, diuresis osmóticas, como cuando el paciente, pues, está con las glucosas elevadas o cuando el paciente está con la uria muy alta, ¿no? Hay dureza osmótica cuando usamos manitol, ¿no? Pérdidas cutáneas también, sudoración profusa, fiebre, altas temperaturas, ejercicio, los quemados, ¿no? Que se producen grandes pérdidas de líquidos, ¿no? Pérdidas respiratorias, la hiperventilación, ¿no? También tenemos en diarias las osmóticas, cuando hacemos mal uso de lactulosas, por ejemplo, lactulosa, que a veces ya se, se indica ahí a diesta y siniestra, entonces no tomamos en cuenta que podríamos producir diarias osmóticas y causar hipernatremia. Tenemos, este, cuando las células, cuando el agua entra a las células, por ejemplo, en la abdominolisis o cuando el paciente convulsiona o hay un ejercicio severo. Sobrecarga de sodio, ¿no? Administración de infusión, salino, con mayor consecuencia de sodio y potasio, y que su eliminación durante una diureza osmótica, ¿no? Administración de hidréticos con mayor concentración, ¿no? Infusión de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato en pacientes oligúricos, ingesta de agua de mar, ¿no? Diálisis con concentraciones altas de sodio. En niños, cambio de azúcar por cloruro de sodio en fórmulas alimenticias. Como ven, hay también un sinfín de causas de hipernatremia. La clínica, los síntomas fundamentalmente son neurológicos y se relacionan con la deshidratación celular, ¿no? Los primeros en aparecer son letargia, debilidad, irritabilidad, que pueden progresar a convulsiones, coma, muerte en casos severos. Puede aparecer fiebre, náuseas, vómitos y por supuesto se intensa, ¿no? Los mecanismos de adaptación descritos hacen que los pacientes con hipernatremia crónica puedan encontrarse relativamente asintomáticos, ¿no? A pesar del sodio plasmático de hasta 160 a 180 milimoles por litro, miren, este valor es bastante alto, Pero siempre y cuando sean pacientes crónicos, ¿no? Entonces, relacionándose la gravedad de los síntomas como ocurría con el hipernatremia y más con la velocidad de instauración, ¿no? Es importante. Entonces, obviamente esto lo vamos a corregir, pero lo tenemos que corregir muy, muy lentamente. Entonces, aquí está el tratamiento, ¿no? Tenemos la hipernatremia hipovolémica, la heupolémica, la hipervolémica, ¿no? Entonces, corregir la hipovolémica tenemos que tirar el déficit de volumen. Obviamente, esta hipovolémica tenemos que administrar salino al 0.9 hasta mejorar la hipovolémia, tratar la causa. Es importante siempre identificar la causa tanto de la hipernatremia como de la hiponatemia, ¿no? Entonces, corregir el déficit de agua, calcular el déficit. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el déficit de agua. Eso también es importante y es que tengan que conocerlo. Administrar hiposalín glucosal 5% agua oral, ¿no? Entonces, con esto vamos a corregir el déficit de agua, ¿no? Entonces, en el 1 volémico también podríamos corregir el déficit que hay, ¿no? Calcular déficit, administrar hiposalín, o sea, hacer solución al medio normal, ¿no? Glucosal 5% o agua oral también. En diabetes insípida con pérdidas importantes, añadir desmopresina, ya son tratamientos más específicos, ¿no? Y seguir sodio plasmático para evitar hiponatremias, o sea, para no irnos al otro lado, ¿no? en estados hipervolémicos, eliminar sodio, descontinuar aportes de furosemida y también podemos hacer hemodiales, ¿ya? Luego, en los tratamientos a largo plazo, tenemos acá desmopresina intranasal, ¿no? De acuerdo a lo que dispongamos también, desmopresina oral, ¿no? Acá están las dos, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el cálculo del déficit de agua? La corrección gradual del problema requiere el cálculo previo del déficit de agua que se estima mediante la siguiente fórmula. Déficit de agua es igual a 0.6 por kilo de peso por sodio plasmático menos 140, ¿no? Entre 140. A ver, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un sodio de 160 o 170, ¿cuánto será el déficit de agua? Pueden calcularlo y el peso es de 70 kilos. A ver, ¿están ahí? Jóvenes, calculen, por favor. 0.6 por 70 por 170 menos 140. En este caso, entre 140, digamos que es varón, ¿cuánto le sale? ¿Alguien puede mencionar? Doctora, disculpe, ¿cuánto dijo del sodio? 170. ¿Cuánto le sale? 0.6 por 70 por 170 menos 140 entre 140. 8.4. 8.4. Sí. Pero en mujeres, si le pone 0.5, sí, ¿no? Si fuera hombre, creo que sale 9. Está bien, pero más o menos ese es el cargo. Pues esta formulita, obviamente ahora todo está en el internet, hay fórmulas ya que, por ejemplo, les voy a mostrar acá. No, todavía no está acá. Pero ya saben calcular el déficit de agua, entonces también tenemos que conocer las concentraciones de sodio, ¿no? O de los diferentes electrolitos de las soluciones que tengamos en nuestro medio, ¿no? Como ya les había mencionado, el cloruro de sodio al 9 por 1000 tiene 154 mil equivalentes de sodio, su osmolaridad es 308, ¿no? Ahí está el salino al medio normal, tiene la mitad, obviamente, ¿no? Este, acá está la distribución en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, ¿no? Por ejemplo, el salino, su distribución, como habíamos mencionado, es 100% en el extracelular, en cambio en el intracelular no, pero el medio normal sí pasa al líquido intracelular, ¿no? Entonces, salino al 3%, también habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí más bien el líquido intracelular va a ser un déficit menor, menos, o sea, no va a ingresar a la salina, al contrario, va a absorber más, ¿no? Luego, ¿qué tenemos acá? El bicarbonato también es importante, ¿no? El bicarbonato 1 molar, ¿no? 1000, 1000, los moleros de 2000, ¿no? La glucosa al 5%, la glucosa al 10%, la glucosa al 3%. Entonces, cuadritos también para, de acuerdo, a ver cómo corregimos nuestro paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser muy cuidadoso, ¿no? Y se basa, por supuesto, en la causa, pues, ¿no? Ya sean pérdidas gastrointestinales, fiebre, hiperglicemias, glucosurias, la eliminación de biuréticos o productos que arrastran agua en las eses, dietas, etc. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Los productos que arrastran agua en las eses, por ejemplo, la lactulosa, ¿no? La corrección rápida empeora el pronóstico, sobre todo por aumento del riesgo de edema cerebral, ¿no? Entonces, solamente en los casos de que la hipernatribia se haya desarrollado con gran rapidez, puede reponerse el agua faltante de forma que la concentración de sodio descienda en un mínimo por litro por hora. O sea, solo si es rápido podemos actuar rápido, ¿no? En el resto de los casos, en aquellos en que la fecha de comienzo sea desconocida, es más prudente no pasar en las primeras horas de un descenso más rápido de 0.5 milimoles por litro, acercándose a un máximo de 10 milimoles por litro por día, ¿ya? Solo en los casos agudos, no se olviden. En casos muy agudos o graves podemos corregir un milimol por litro por hora, pero en los casos ya crónicos, 0.5 mililitro por litro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta fórmula está en el internet, ¿no? Ahí está la referencia. Corrección del déficit de agua en hipernatremia. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que puse, ¿no? El paciente varón de 65 años, ¿no? Introducimos el peso, el peso del paciente es 60, ¿no? El sodio acérico actual es de 168, ¿no? Y el sodio deseado es 140. Obviamente, en base a 140 siempre se hacen las correcciones, ¿no? Entonces, yo quiero tratarle con un suelo salino hipotónico. Entonces, le pongo el suelo salino 0.45%, ¿no? Entonces, aquí elija la velocidad, ¿no? Normalmente, si es un crónico, tengo que ponerle 0.5, ¿no es cierto? Si fuera un agudo, acá le sale la opción de si quieres corregir a 1 o a 0.5. Y entonces, acá va a calcular, entonces, ¿qué dice? Que tenemos que poner, nos da la, ya nos da la, esta fórmula nos indica cómo debemos corregir, ¿no? Nos dice que debemos, esta hipernatremia, debemos corregirla con 203 mililitros por hora durante 56 horas, ¿no? Más o menos, ¿cuánto sería? Cuatro días, ¿no? Entonces, como ven ahora, la globalización, el internet, todo eso nos facilita ya muchas cosas también en nuestra práctica clínica. Entonces, este, son herramientas que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, 56 horas más o menos en 2.3 días, ¿no? Entonces, como ven, es la corrección de la hipernatremia, pues, toma su tiempo, ¿no? No es rápido. Entonces, obviamente que también de acuerdo a los resultados y al monitoreo que hagamos, vamos a, podemos variar esta indicación. De repente podemos prolongar más, ¿no? O quizás disminuir. Entonces, este, pero son herramientas que nos ayudan, ¿no? En el manejo de nuestros pacientes. Entonces, acá el tratamiento de la diabetes insípida central, ¿no? El aporte de hormona antihidurética exógena, ¿no? Y la desmopresina, que es una sustancia sintética, no le va a la hormona antihidurética. Se puede avinchar vía intranasal, ¿no? Y está la dosis. Y la diabetes insípida nefrogénica, la principal forma de tratamiento es el uso de tiazidas. Ya cuando se trate de forma específica el tipo de hipernatremia. Pero lo más importante es que tienen que saber cómo corregir esto de la hipernatremia, ¿no? Cómo corregir este, el déficit de agua. Cómo corregir la hiponatremia también, como hemos mencionado. Bueno, creo que ahí acaba. Entonces, este, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, básicamente, como les mencionaba, saber corregir el déficit de agua y cómo corregir la hiponatremia, ¿no? Sobre todo la aguda. Y en relación a la hipernatremia, calcular el déficit de agua y saberla reponer también. Bueno, si no hay preguntas, vamos por concluida nuestra charla del cursillo. Y, este, mañana tenemos la clase teórica, que es a las 2 y 40. Tenemos dos temas, cáncer renal y enfermedades congénitas. Y bueno, pues, nos vemos esta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.